Pasaron 8 minutos a las 10 de la noche, como habíamos prometido cuando arrancamos el programa. Estamos en comunicación telefónica con Michael, guitarrista de Capanga, que este fin de semana se presenta a María Blanca con Espectaculum. Sí, un nuevo show que tiene, pero nada, está fresquito, ¿no he visto? ¿Cómo andas, Michael? Buenas noches. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Señorita, buenas noches, no tengo el agrado de su nombre. Charlie, Charlie trabaja en redes sociales, pero a veces se suma con nosotros. Bueno, Charlie, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Michael? Sí, sí, todo tranquilo. Acá, ahí estaba chumereando Walking Dead con mi hija, somos zumbiólogos. Ah, mirá vos, porque hubo capítulo anoche, ¿no? Claro, exactamente. Yo ahí no, ¿ves? Ahí no, estoy con The Signated Survivor, estoy ahí enganchándole ahí la segunda. Estoy entre eso y Mr. Robot, ¿viste? Pero no, que también salió. Y Charlie te va a recomendar Mr. Robot. Charlie es la que habla de series acá en el programa y creo que entre las dos es Mr. Robot, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no, no, ni hablar, son dos temáticas completamente diferentes. Es más, el otro día quise ver Mr. Robot después de espectáculo, justamente que hicimos un post acá en mi casa y ya estaba medio con sueño y la tuve que apagar porque era mucha información a las seis de la mañana. Es verdad, es verdad. ¿Y qué edad tiene tu hijo o tu hija? Mi hija, 12 años. Bien, ya podés empezar a compartir esas cosas. Y, che, veamos una serie juntos, ¿se prende? Sí, 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 sí. De hecho, con Capanga, cuando íbamos a Bariloche a tocar y ella era chiquita, tenía tres años, me la llevaba. Bien, ya qué bueno. Sí, está bueno ir directamente a acostumbrar también a los horarios de uno, a los viajes, porque estás de gira por suerte constantemente, entonces está bueno. Sí, también me imagino que para vos una de las partes, entre comillas, difíciles de la vida de músico es cuando partís, digamos, te vas de gira, bahía, lo que sea, que tenés que ir viajando, dejar la familia y si lo podés hacer compatible, genial, a veces no es tan fácil hacerlo compatible, pero bueno. No, más o menos, quizás alguna fecha, pero en realidad ya, viste, como que, o sea, yo cuando tuve mi hija ya estaba en esta y se construyó y fue creciendo así, así que no, 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 no. Me parece que es sufrir, es levantarse a las cinco y media de la mañana y la laburar hasta la diez de la noche. Totalmente, totalmente. Y ella, ¿cómo lo vive? Ayer estaba pensando, justo cuando estaba un poco armando esta entrevista y digo, una de las preguntas que quería hacerte, ¿cómo lo vive ella, digamos, en el colegio o en su ambiente íntimo? Ya saben que el papá es el guitarrista de Capanga, le piden cosas, ¿en qué le influye a ella? Complicarla, no, ni loco, pero digo... No, no, le preguntan o a veces, viste, o le manguen alguna entrada o una púa. Lo que está bueno, yo, por ejemplo, curto con ella, todo, por ejemplo, una tontería, ¿no? Pero yendo como a lo que estábamos hablando antes. Para espectáculo, en el que había todo el proceso que me iba a trabajar todos los días, a ensayar todos los días, pues, tuvimos seis meses ensayando el espectáculo. Entonces, pasé de llevarla al colegio a la mañana y no poder ir a buscarla a la tarde porque estaba ensayando todo el tiempo. Y cada tanto venía y veía otro tipo de instrumentos o cómo íbamos, o yo como desviaba en mi casa y le preguntaba, che, ¿te va por este lado? Y me decía, sí, está bueno, no, esto no me gusta. En ese punto está bueno porque es participativo y es una oreja inocente. Seguro. Si les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta. Seguro. Bueno, y la primera pregunta era justo eso, ¿cuánto tuvieron que prepararse para espectáculo? Me está diciendo seis meses, me imagino que para Capanga fue un cambio bastante grande, si bien ustedes son tipos que les gustan los riesgos, que les encanta tirarse al vacío, a veces sin red, a veces con poca red, pero bueno, ahí está la esencia de Capanga. Me dijiste que seis meses, un montón de tiempo. Sí, sí, porque en realidad, o sea, todo salió como una propuesta del típico show acústico, digamos, ¿no? Y a nosotros nos surgió, para poder hacerlo y desarrollarlo, que de hecho hicimos un showcase, ahí una mini presentación antes del Gran Rivadavia, que fue este sábado que pasó, habíamos tocado en la usina del arte. Entonces cuando lo empezamos a preparar dijimos, che, pará, pero esto puede ser un formato nuevo, pero acústico, la verdad que está bueno, pero está como muy trillado también. Me parecía más simpático preparar un show exclusivamente para teatros, y aparte, más que nada, yo como público pensándolo, ¿no? Nosotros los Capanga como público, digo, ir a ver a Capanga una hora y media, dos horas sentado, y me corre el riesgo muy grande que son en bole. Acostumbrado a los shows, viste, más energéticos, o la gente pobeando, y qué sé yo. Entonces el desafío era buscar una estética para el show nuestro, llevarlo a teatros, y pensarlo exclusivamente ya desde la escenografía, etcétera, etcétera. O sea, aparte, el show tiene como actos, ¿no? Tiene, bueno, de hecho agregaron instrumentos, se divide como en tres partes, es interesante cómo lo labura, ya te digo, más vale no pensándolo como el show acústico básico, si bien también hay que laburarlo, ¿no? Porque pasar, digamos, a lo que es Capanga, a un acústico, ¿hay un laburo? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, era, por ejemplo, sí lo que queríamos es revisitar temas quizás más lentos a mi tempo, que muchas veces en vivo no lo tocamos, por lo que te conté antes. O sea, los shows nuestros son más energéticos, y capaz que para esas canciones como que no era el momento. Entonces, este sí, era el momento, y después también tratamos de hacer clásicos nuestros, reversionados, así, más frikis, que ahí es donde más estuvimos trabajando, porque, ¿viste? Cuando, no sé, una banda que te gusta agarra un clásico y lo cambia, y vos lo querés matar a los tipos. No sé si te copa tanto, salvo que te guste mucho, ¿viste? Que seas muy enfermito así de la música, a mí sí me pasa. Pero bueno, entonces, la idea era laburar más con respetar exactamente la melodía y la letra, y capaz que la versión, o sea, casi destruirla, y que sea algo rítmico, que vos te copes, y en el momento que el mono empieza a cantar, decís, uy, esta la sé. No es que tenés que, viste, hacer un curso para cantar el universal. Claro. Ese era, y bueno, y el otro acto era también para dar un poco de, bueno, un poquito de carne antes del final del show, es capanga tocando en un teatro, capanga eléctrico normal tocando en un teatro. Entonces, esos son como los tres actos, son los tres momentos. Lo que te decía, también tenemos cosas de escenografía, la preparamos para llevar a todos lados, así el espectáculo puede ser el mismo en cualquier teatro, es lo que van a ver en Bahía. Tenemos músicos invitados, violinista, guitarra acústica, percusión, trompetas, caños. Bueno, nada, lo tenemos montado como eso, como un show de teatro, no como un concierto de rock. Supone, me imagino, para todos un gran desafío, pero especialmente para el mono un gran desafío. ¿No? Me parece que por ahí la voz de él queda como más limpia, entonces tiene que laburarla más, me parece que, capaz que tenía que preguntárselo a él, pero vos sos parte fundamental de la estructura de capanga. Digo, supone, para él supuso un laburo extra, ¿o no? Totalmente, sí, sí, totalmente. De hecho, él se coachó con Loli Álvarez, que es la coaching que utilizó en los últimos dos discos, tanto en Lima como en Motor Música, y se estuvo preparando desde antes, porque sí, es obvio, la voz queda porque estás como más al desnudo, por decirlo de alguna manera. También aproveché yo esta parte, que ya venimos con una sonoridad de capanga, de cantar muy bien, hay un laburo más interesante de voces, porque cualquier color ahora ya pasa a ser un instrumento, ¿viste? En cambio, en un show de rock, la adrenalina a veces gana más a toda esa subtileza. Pero lo que te decía, o sea, está planteado para que no sea un embole, es algo divertido, porque si no ir a ver a capanga sentado, me quedo en mi casa. Sí, hola, ¿qué tal, Michael? Buenas noches, Luca, te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Buenas noches. Recién te estaba escuchando y me llamaba la atención esto mismo, de que la banda después de 20 años todavía siga reinventándose, es un desafío enorme, ¿cómo lo viven? Y la verdad que sí, 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 porque incluso el otro día lo estaba hablando con un colega, con un músico también, del tema de que todos los discos, claro, nosotros tenemos ya 10 discos en vivo, películas, videoclips, discos en vivo, entonces te pasa que todos los discos te querés reinventar, y llega un momento que hasta decir que te tratan de reinventar es un cliché, porque también son muchos años haciendo, por más que cambien los géneros, o qué sé yo, es parte de tu ADN, un montón de cosas. Y esto nos pareció que esto sí es reinventarse, es agarrar toda tu obra, todos los discos que tuviste atrás y pasarlos por otro filtro, como lo verías vos con la temática del teatro también, entonces buscando ese equilibrio vos como público incluso, porque si no es un cuelgue del músico y nada más, que sea atrapante, que te lleve por un... El otro día en el Gran Rivadavia funcionó exactamente como lo armamos en el show, hubiste los momentos de llevarte a una parte más melanco, de repente levantar con un tema explosivo que no tomamos hace mucho, con otro tipo de sonoridad, con brazos, con todo, entonces ahí comienza a funcionar. Claro, porque... Nos faltarían un par de vedettes y... Bueno, acá en Bahía no hay. Acá en Bahía es... Y algún humorista, y algún humorista. No, pero desde la teoría incluso imaginarse un recital de Capanga en un teatro es como hasta iluso. No, no, yo me lo reimagino, mal. Sí, no, igual, por ejemplo, el otro día te cuento... Desde la teoría, ¿eh? Sí, no, no, entiendo dónde va, sí, pero sí, sí, sí. No, pero mirá, el otro día nos pasó, por ejemplo, que el público, viste, como gritás y hablás y se escucha el toque, se generaron ciertas situaciones que, o sea, la gente en un momento empezó a aplaudir a uno que tiró un par de frases, viste, no sé, en un momento decía, Michael, I love you, viste, un hombre que ya lo conocemos de hace años que viene y que grita, aguante el hígado, aguante el hígado, viste, y en un momento le digo, bueno, yo también te amo, que sé yo, y dice Spectaculum, y le dice el mono, y el chabón le responde, ¿cómo fue? Papelishum. Y la gente empezó a cagarle la risa, empezó a aplaudir, o sea, surgen gags ahí naturalmente por esto de la cercanía. En la taberna me lo reimagino acústico, así todo tranquilito, ¿lo tocan? Sí. No, 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 todavía no. Y, viste... Me acabás de sacar algo que estamos preparando, pero también lo que queremos hacer es eso. Claro, porque ahí le podés meter un tranquilín, un Cristian Castro del medio, le podés... Está buenísimo, está para jugar, está el show está para jugar. Exactamente, está para jugar. Está para jugar, para que sea divertido para el público. Así que la verdad que estamos recontentos, porque ya lo estrenamos, lo probamos, y sabemos que es efectivo, y que viste los comentarios. Uno también, ¿qué vas a decir? Está buenísimo, si no, no lo hacés. Tienes que estar convencido. No, no, y me imagino que vos también sos bastante... Sé que sos bastante exigente de la parte musical, y sos como... Y de un hincha pelote. Sí. Sí, me lo contó gente cercana a vos. No puedo decir que fue Dani Jiménez porque no lo quiero... Ni mi padre que está muerto, pero... No puedo decir que fue Dani Jiménez porque no lo quiero mandar al frente a Dani Jiménez. Le mando un cariño gigante a Dani, que ahí está pasando un momentito, pero que nada, que todo se puede salir adelante. Es un crack, es un crack, y sabemos que... Por lo menos me consta que vos lo ayudás mucho y también... No, no, no queremos, somos hermanos, así que nos elegimos en la vida. Seguro, seguro. Michael, ¿algo descartaron en algún momento de los 20 años? Por decir... ¿A qué nivel de eso? Fueron probando un montón de cosas como este acústico ahora, y en algún momento alguien tiró algo y dijeron, no, Capanga esto no lo puede hacer. Bueno, de hecho el acústico es casi una idea del mono, que vino con... Se tomó el laburo de agarrar todos los discos y poner todos los temas lentos, y me dijo, mira, a mí se me ocurrió esto para tocar un teatro. Antes de espectáculo. Y yo lo miré y le dije, ¡podrío, es un embole esto! ¡Me duermo! Le digo, dame tres días, dame cuatro días. Me fui a mi casa, me empecé a enfermar, y le digo, mirá, y si lo llevamos por este lado, me dice, ¡uh, dale, está bueno! Y bueno, después surgió esto con la posibilidad de hacer algo en la usina, que es un lugar hermoso, y empezamos a darle forma a todo esto, pero en base a eso. O sea, casi descartamos el mismo espectáculo. Lo que pasa es que, bueno, había que producirlo, había que laburarlo. Claro, claro. ¿Esto también tiene que ver con el camino de la independencia? ¿Espectáculo, digamos, te podés dar el lujo de decir, lo probamos, lo hacemos, lo laburamos, sin que nadie me diga, che, esto no, porque no va a agarpar, esto no, porque está bueno? Eso es la... Digamos, entre las ventajas y las desventajas, ¿esto es una ventaja de hacer lo que te gusta? Mirá, en realidad yo supongo que... Porque nosotros en realidad nos hicimos independientes por una cuestión, si querés, afectiva con nosotros mismos, porque ya teníamos nuestra agencia donde producimos y vendemos los jokes, habíamos terminado de construir un estudio, entonces el próximo paso era un sello. Ahí nos dimos cuenta que había que laburar el doble, porque está bien, vos tenés tu única banda, pero tenés que hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con dos, re, mi, con nada de eso, que es un embole toda la otra parte. Y, bueno, está bueno por esto de los tiempos, lo que vos decís, pero en realidad si estuvieras en una compañía, quizás hubiera sido un paso acertado también, y te lo sugieren ellos, nosotros medio que nos fuimos dando cuenta, no a los tumbos, pero tenés que generar, bueno, ¿este año qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un disco o no vamos a hacer un disco? Bueno, así lo pensamos y así surgió. Lo que sí tiene del ser independiente es que tenés que estar constantemente generando. Vos cuando estás en una compañía, tenés un equipo de gente, de chabones, que te ayudan a eso, te sugieren, te dicen, che, me parece que tenemos que hacer, no sé, un gimnasio, no sé, en cualquier cosa. Claro, sí. Ese tipo de cosas. ¿Algún tema quedó afuera por algún motivo? ¿No se podía pasar acústico? No, es que como no es acústico, no... Bueno, sí hubo... No, en realidad, mirá, los temas que quedaron afuera por ahora, por ahora es por una cuestión de... de que si no tenés que tomar como tres horas. Claro. Porque también queríamos que tenga, lo que te decía, que tenga clásicos de capanga, en formato capanga tocando en un teatro, pero con todos los otros condimentos, o también que tenga capanga los clásicos, pero versionados de otra manera, o los temas más lentos, la parte más melancólica, si querés decirlo. Entonces, en realidad, podías agarrar cualquier canción y llevarlo a cualquiera de esos tres momentos diferentes. Eso estaba bueno. Después lo que te limita es la cantidad de temas. Postal, rebá. Postal... Sí, sí. Super. Postal casi que no hay que tocarla mucho. Sí, no, y hay, por ejemplo, no sé, hay una versión del bailarín que incluso ya nosotros ya lo... Lo habían hecho en vivo. Sí, 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 no, y lo mostramos en redes sociales, así que aprovecho de que lo busquen en YouTube, la versión del bailarín asesino en la usina del arte. Hay temas que mismo nos sorprendieron la gente, cómo se va acopando. De otra manera que decían, mira este, o mira este. No, no, la verdad que es muy interesante el espectáculo que armamos, no porque lo hayamos hecho nosotros. No, obviamente. Hasta a nosotros nos sorprendió a ese nivel, Luis. Obviamente. Michael, te agradecemos la comunicación, el tiempo que nos brindás, porque siempre digo lo mismo, el músico los fines de semana está de gira y también en la semana le brinda un poco de atención a la familia y siempre es valioso que nos prestés un rato para poder charlar con nosotros. Invitamos a la gente que el sábado Capanga estrena casi en exclusiva, si no fuera por ahí por Rivadavia, en Valladolta, Spectaculum, en el Teatro Don Bosco, que es un hermoso teatro, así que la van a pasar, tienen todas las comodidades. Y que aprovechen también, porque hay un montón de capangueros que ya tenemos la misma edad más o menos y pueden ir con los hijos, sentarse tranqui, disfrutarlo desde otro lado, así que los invitamos a cada que vengan. Es verdad. Te mandamos un abrazo a la de Michael y nos vemos el sábado. Dale, abrazo gigante, que no sea un lunes así. No, totalmente, ya hablamos con vos, ya todo va arriba. Todo para arriba. Todo para arriba. Abrazo gigante. Abrazo, Michael. Chao.